hey cocinillas bienvenidos a cocina fácil hoy nos traigo una receta hoy os traigo la manera de cómo se limpian los pescados dorada lubina en los restaurantes como veis ya tenemos la dorada hecha la receta la tengo en otro vídeo aparte estoy separando los vídeos para para como decimos en españa no mezclar las churras con las merinas como veis estoy rompiendo la sal con el reverso de una cuchara para para romper la placa de sal y así separándola pues más fácil con la cuchara rompes lo echas en un plato rompes así en este vídeo no voy a hablar mucho porque tampoco son así muchos pasos a seguir que de hecho no cortado excepto en el principio que hay como la sal estaba bastante dura por el efecto de la agua del horno bueno de la mezcla que se hace estuve ahí un ratito bueno hasta que conseguí romper la sal se quedaron todos los juguitos dentro del pescado y se quedó rico rico bueno como veis ya se va viendo la dorada en este caso vamos separando la la sal sin prinsa como tiene calor acumulado se mantiene la temperatura del pescado en el otro vídeo con la receta como guarnición le puse una unos cubos de patata previamente fritos y luego los salte con con ajo un pelín de perejil y le hice una salsa fría de aguacate ahora que quedó el pescado espectacular bueno vamos al lío de montepío ya es hora de limpiar el pescadito con el tenedor desde las agallas hacia la cola vamos a ir abriendo la parte de las escamas de la piel si está el pescado bien hecho se van a abrir muy fácil como veis se separa se separa solo casi soplando una vez que tengamos quitada la piel tenemos que hacer un corte en la cola un corte transgresal en la cola y en los laterales con la cuchara hay que sacar la espina que hay lo vamos a limpiar pero este tipo de pescado siempre suele quedar una pequeña cantidad de espina bueno por la cuchara lo metemos por debajo y sacamos el primer lomito a continuación sacamos el segundo lomito hay veces que se romperá hay otros que no va a estar rico igual aunque salga un poco ahora con la cuchara tenemos que troncharla la cola para poder sacarla la espina separamos y quitamos las espinas que pueden quedar por esa zona la espina central fuera seguimos quitando el pinac con la cuchara desde el centro hacia afuera a mi hija le encantó el pescado este papi qué bueno está pero eso sí que tener cuidado con las espinitas que que alguna siempre se queda bueno cocinillas esto ya se va terminando si os ha gustado el vídeo dedito para arriba que me vais a ayudar un montonazo suscribiros a mi canal y pinchar en la campanita y así sabéis cuando subo vídeos nuevos mirad cómo quedó el platito después vaya pintón eh bueno cocinillas muchas gracias adiós